El presidente Enrique Peña Nieto dijo que al acercarse el final de su administración hay que acelerar el paso para cumplir con los objetivos planteados al inicio de la administración. La Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos concedió al presidente Donald Trump su petición para que se le permita implementar la tercera versión de un veto migratorio que impide el ingreso a visitantes de un grupo de países mientras continúa el proceso legal en las Cortes. El nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México es uno de los más complejos y avanzados del mundo por el diseño de su espacio aéreo, así como podría ser el primero fuera de Estados Unidos con tres pistas simultáneas de despegue y aterrizaje. Los titulares de las Secretarías de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos y de Marina Armada de México, Vidal Francisco Soberón Sanz, subrayaron que el gobierno no puede pactar con la delincuencia organizada, pues sería ser parte de eso al Estado, advirtió el titular de la Secretaría de Marina al preguntarle sobre la propuesta del líder de Morena, Andrés Manuel López Obrador, de dar amnistía a los integrantes del crimen. Ante la demanda de boletos para ver a Luis Miguel en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, el cantante decidió abrir dos nuevas fechas en ese inmueble, el martes 27 y el miércoles 28 de febrero, en el marco de su gira México por Siempre. El Instituto Nacional de Antropología e Historia recibió un donativo de 500 mil dólares por parte del gobierno de Estados Unidos para la conservación de la zona arqueológica de Palenque. Dentro de la Ciel Final Def Series, que se jugará en el Club de Golf Malinalco, estarán presentes 15 golpistas mexicanos quienes, junto con el resto de los participantes, disputarán una bolsa de 40 mil dólares. Notimex, comunicación global.